Música Yo lo venía a limpiar siempre al taller, yo lo venía a limpiar siempre y yo nada más, le limpiaba nada más, y a pesar me iba ¿Quiénes trabajaban en el taller? Los hermanos, los hermanos y los peones ¿Y puede ser los hijos también? Los hijos, los hijos, los hijos del hombre ¿Venía con custodia policial al taller? Ni idea No, no viste nunca, no vi nada, no vi nada Yo al final yo le limpiaba y nada más ¿Cómo era? ¿Cómo te tratabas? El tipo era bueno, los hermanos eran buenos, buena persona Buena persona y era mejor ¿Te imaginaste que iba a pasar algo como lo que sucedió? Yo no sabía nada, de eso no sabía nada, de SITE, viste Aparte, yo te digo la verdad, yo le limpiaba siempre al taller ¿Se manejaba en forma tranquila, se lo veía seguro? Sí, se limpiaba seguro y todo ¿Vos no sabías que era un testigo protegido? No, no sabía nada de testigo, de seguro ¿Y cuánto hacía que tenía el taller en esta zona? Iba a ser, en total va a ser, cuatro meses ¿Cuatro meses? O sea, hacía relativamente poco que estaba acá ¿Él vive acá en la zona? No sé si vive en la zona, la verdad que no sé Yo nunca lo vi, yo le limpiaba el taller y nada más Y yo me iba Decía que estaba con su actual pareja y un nene de tres años Sí Que también habrían apuntado ¿Venía habitualmente el nene? Venía el nene y venía su pareja Y nada más ¿Venía habitualmente el nene?